Hoy, 11 de julio, estamos haciendo una acción en toda Andalucía contra el Decretazo 2-2020 del Gobierno andaluz y exigiendo la Declaración de Emergencia Climática en Andalucía. Ahora mismo nos encontramos pidiendo la renaturalización del río Guadalmedina en el tramo urbano de Málaga. La lucha es el único camino. Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que están participando en esta acción en toda Andalucía porque es la única manera de que juntos podemos salvar el planeta.